A través de los receptores, ojos, nariz, boca y orejas, hemos visto cómo puede variar el carácter de las personas. ¿Por qué no también a través de las cejas? Vamos a verlo. Hola queridos amigos y amigas de la morfopsicología humana, ¿cómo estáis? Las cejas no sólo están para resguardarnos del sudor, de la lluvia, etcétera, sino que también pueden mostrar muchas diferencias en el comportamiento, como por ejemplo entre hombre y mujer. El hombre es más práctico y lógico, mientras la mujer más sentimental y emocional, más social. Vamos a ver a continuación unas cuantas cejas y los diferentes tipos de comportamiento psicológico. ¿Me acompañáis? En primer lugar vemos la ceja muy cercana al ojo. Son cejas que ofrecen mucha concentración a la persona que las posee. Tienen la capacidad de olvidar momentáneamente todo el entorno y fijarse, centrarse solamente en lo que tienen delante. Podemos verlo por ejemplo en pilotos de Fórmula 1. Son cejas con gran capacidad de concentración y atención sobre lo que se está realizando. A continuación vemos todo lo contrario, la ceja alejada del ojo. Son personas despistadas y distraídas. Pasa un avión, una mosca, una mariposa, cualquier cosa y ya no se acuerdan de lo que están haciendo. Son personas muy distraídas. A continuación vemos las cejas arqueadas. Son cejas típicamente femeninas, con buen optimismo y mucha facilidad para las bellas artes o en general la estética y la decoración. Son personas divertidas y entretenidas, pero que a veces suelen dramatizar sus experiencias. Aquí podemos ver las cejas rectas. Son personas aisladas pero prácticas, que se preocupan por los demás. Es decir, que se saben ganar la confianza de los demás. Son personas de decisiones directas. Es una ceja típicamente masculina. A continuación podemos ver las cejas muy pilosas. Son personas con mucha selectividad, muy participativas y con mucha energía. Son personas optimistas y honestas. Buena salud y alegría en el comportamiento del día a día. A continuación vemos la falta de cejas o las cejas muy pobres. Son personas que puede ser que estén pasando por unos momentos de estrés o una posible enfermedad. También puede ser debido por la herencia de la genética, pero que en definitiva son personas que suelen ser nerviosas. A continuación vemos la ceja que va de menos a más. Pueden parecer personas muy finas y muy agradables, de entrada, pero finalmente se muestran bruscas y nos muestran un final desagradable o que nosotros no esperábamos. Hay cierta tendencia a la rudeza, contrariamente a la ceja, que empieza gruesa y termina delgada. Es la ceja por excelencia de la finura. Por consiguiente son personas agradables, estables y que saben diferenciar perfectamente la calidad de lo mediocre. A continuación vemos las cejas juntas. Es un tipo de cejas muy curioso. Son personas que no les importa la opinión de los demás y un poco obsesivas o extremistas en su forma de pensar. Lo podemos ver por ejemplo en la modelo griega Sofía Hadgi-Pantelli, que rompe con todos los cánones de la belleza. Pero en fin, la moda es la moda y contra gustos los colores. A continuación vemos las cejas separadas. Son personas, por así decirlo, con un cierto don de clarividencia, pudiéndose adelantar a ciertos acontecimientos. Son personas que poseen como un tercer ojo, pero que suelen padecer migrañas. A continuación vemos las cejas en punta, tipo Mr. Bean. Son personas extremadamente observadoras del entorno y con una gran memoria fotográfica. Aunque solo hayan pasado una vez por un determinado lugar, los recordarán durante el resto de su vida. Son personas con tendencia al liderazgo y que les gusta tener todo absolutamente controlado. Aquí podemos ver las cejas encrespadas, que en su inicio tienden a estar dispuestas muy hacia abajo, dando la sensación un poco de enfado. Son personas de tendencia al enfado rápido, de ahí que las cejas han tomado este tipo de posición debido al movimiento repetitivo. A continuación vemos las cejas caídas. Son personas un poco melancólicas o que recuerdan el pasado. Hay una cierta tendencia a la tristeza. Eso sí, son personas emocionales y afectivas. En el número 14 podemos ver las cejas asimétricas. Generalmente tendremos siempre más baja la ceja del lado en uso. Es decir, si somos diestros, tendremos la ceja derecha siempre más abajo. Pero si la diferencia es muy grande, significa que la persona tiene dudas o que es un poco indecisa, que tiene pensamientos variables. A continuación vemos las cejas desordenadas. Una de dos. O son personas originales y que quieren llamar la atención, o son personas muy inteligentes y que saben aprovechar mucho el tiempo, pero que se olvidan de sí mismas. Por ello, este descuido en las cejas. A continuación vemos las cejas alargadas. Las cejas largas. Son personas secundarias, tranquilas, pero muchas veces lentas a la hora de comunicarse o con cierta tranquilidad. Eso sí, tienen también un buen sentido de la estética y son personas tranquilas o ponderadas. Todo lo contrario a las cejas cortas, que son personas muy atentas y de decisiones un tanto rápidas. A veces por ello son un poco precipitadas, pero son personas con una gran voluntad para llevar a cabo todos sus proyectos y ayudar al prójimo y a los demás. Bien, y por último vemos las cejas finas. Como bien indica el nombre, son personas finas, delicadas y que huyen de los problemas. Dejan vivir en paz y no les gusta criticar a nadie. Muy bien queridos amigos y amigas, pues hasta aquí el vídeo. Espero os haya gustado y si es así darle un like, compartidlo y suscribiros que es gratis. Si tenéis cualquier duda podéis consultarme en los comentarios y os contestaré a la mayor brevedad. Si no también podéis mirar www.morphopsicologia.org y contactar conmigo a través de la web. Un abrazo fuerte a todos y a todas y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!